Muchos nos enteramos de la existencia del FODES hasta que lo escuchamos en las noticias y es que este tema se volvió popular porque durante casi un año el Ministerio de Hacienda dejó de transferir el dinero de manera premeditada. Así lo explicó la Corte de Cuentas, que es la institución encargada de vigilar los fondos públicos y de velar por qué se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y los municipios. Esta situación representó una forma de ahogar a los municipios más pobres, pues si bien todas las municipalidades reciben este porcentaje, no todas dependen de la misma forma. El FODES, como decimos, beneficia porcentualmente a los municipios más pequeños por esa misma naturaleza que los ingresos que pueden generar los municipios pequeños son bajos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de municipios como San Alejo, que cerca del 80% de los ingresos de la alcaldía son del FODES. Si le quitas el FODES solo tiene el 20% de los ingresos que tiene, que puede generar a partir de los impuestos municipales, de las tasas, de los derechos. Pero si solo dejas los ingresos que tienen por la actividad económica que pueden tener, lo que se va a ir generando es que esa brecha de desigualdad territorial se va ampliando. En promedio, los ingresos anuales del municipio de Jutiapa y Cabañas son de 1.400.000 dólares. De eso, más de 1.300.000 corresponde a FODES. Esto quiere decir que el municipio solo genera 4.000 dólares anuales. Es aquí donde el FODES representa 99.7% de los ingresos. Esto, según los datos de 2020 del Instituto de Desarrollo Municipal y de datos brindados por la misma alcaldía a través de una llamada telefónica. Acá el municipio es puramente agrícola. Pero cuando decimos puramente agrícola, hay que hacer una diferencia entre una agricultura industrial en la cual tiene rubros grandes que genera ingresos. Pero la mayoría del municipio, por decirle el 90%, es una agricultura sostenible, nada más solo para el autoconsumo de la persona. Ustedes pueden ver aquí no hay fábrica, no hay almacenes, no hay nada donde quiera la gente puede ir a trabajar. Tiene que depender exclusivamente de la agricultura. Acá en el municipio carecemos de un mercado público. No tenemos un almacén, no tenemos nada. Ahí se ven unas pequeñas tienditas, como les comentaba yo, que son poquitas. La falta de fondos FODE en el municipio, les cuento, nos está afectando. En primer lugar, para disponer de esa parte del 25% FODE, para cubrir los salarios que son sagrados en los empleados. Me pregunta a mí, como alcalde, ¿desde cuándo no tengo salario? Pero desde el primero de noviembre para acá no hemos tenido salario. Pero un municipio de Gutiapá, ¿se encuentran una farmacia aquí en Gutiapá? Bueno, siéntanse dichosos, van a encontrar aspirinas y táilenos y algo elemental. ¿Se encuentran un euroservicio? No hay. Tenemos una sola carretería. Usted pregunta ahí, en la oficina de cuentas corrientes de nuestro municipio, acá en la alcaldía, ¿los ingresos de qué poblador del municipio está al día con el pago de las tasas por servicio? No hay posibilidad de que alguien esté al día. Y si usted le pregunta cuál es el déficit, cuál es la deuda, el que no debe cienes debe miles, ¿por qué no pagan sus tasas por servicio? ¿Por qué? Porque no tienen. Pero no todos los municipios están tan escondidos y tan olvidados como Gutiapá. A unos, el impago de este ingreso apenas les hizo cosquillas. Este es el caso de Metapán, un municipio que, entre otras cosas, tiende a asociarse al narcotráfico. Y al narcotráfico se le asocia con dinero, mucho dinero. Aquí, en la ciudad con mayor extensión territorial de El Salvador, también se ubica Holcim, una de las empresas más importantes de producción y comercialización de cemento en el país. Metapán es un municipio muy pujante. Si ustedes, no sé si anduvieron aquí por la mañana, pero el comercio aquí, o sea, usted va a otro municipio y usted prácticamente, en días normales va a haber algunos lugares que, digamos, como muertos, ¿verdad? Casi no se ve movimiento. Aquí es todos los días un movimiento, o sea, exagerado. Por ejemplo, San Salvador o Santa Teca, el FODES representa alrededor del 2 o 3% de los ingresos que tiene. Significa que, si bien hay algunos proyectos que se ejecutan con el FODES, tampoco es que dependen del FODES. Es decir, de cada 100 dólares que están ejecutando, solo 2 o 3 dólares provienen del FODES. El presupuesto 2020 de la alcaldía de Metapán fue de más de 22 millones de dólares. De esto, solo 5 millones correspondían al FODES. Es decir, que sin la transferencia de este dinero, el municipio aún contaba con más de 16 millones para seguir operando, construyendo obras y ejecutando proyectos. Aquí, contaron con 4 mil veces más dinero que en el municipio de Jutiapa. El Ministerio de Hacienda manifestó que dejó de transferir el FODES a las alcaldías por falta de ingresos. Ante esto, la Corte de Cuentas dijo que este ministerio sí disponía de recursos para pagarlos, pero que priorizó los gastos dejando el FODES en octavo lugar, lo que no permitió la asignación mensual de dicho fondo a las municipalidades. Y el impacto de esta situación no se quedó en el corto plazo. Hay mayores asignaciones o mayores cuotas de FODES en municipios con mayores niveles de pobreza. Y si se deja de ejecutar el FODES, si deja de pagar el FODES, justamente los municipios más golpeados son los municipios con mayores niveles de pobreza. Significa que además de la pobreza monetaria que hay a partir de la distribución primaria del ingreso, se está también aumentando la brecha de desigualdad y de pobreza a través de la sustracción de recursos de parte del gobierno central en el no pago del FODES, porque al final de cuentas son ingresos que las alcaldías los tienen presupuestados. Y el no pagarlos es, en última instancia, quitarle ingresos a los municipios. Afecta el hecho de que el paquete agrícola ya no vaya a ser entregado, porque la gente, como les repito yo, se enjarana para darle la atención a las milpistas. Entonces, también teníamos, con apoyo de la alcaldía también, el transporte escolar. Y hemos podido constatar que por falta de ese estímulo y las distancias que tenemos para que vengan los alumnos, estamos viendo que la asistencia al centro escolar es mínima. Ustedes van y lograran ver ahí, pudieran observar que si hay 20 niños, hay bastante. Lo que sucede es que los que son los varoncitos se van con los padres a trabajar en la tierra. Entonces, ahí, aunque nosotros como comité local queramos decir que el derecho fundamental del niño es al estudio y todo lo demás, y no al trabajo, pero no se puede de otra forma. Esta situación fue anunciada por la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, cuando dijeron que, a nivel mundial, millones de niños podrían verse obligados a realizar trabajo infantil y esto como consecuencia del COVID-19. Para evitar o cambiar esto, dijeron que era necesario asegurar educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas. Claro, en Jutiapa esto no fue posible. A la alcaldía el dinero no le alcanzó ni siquiera para pagar el salario de sus empleados.